¿Sabes quién es gente de zona? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? Es imposible Seguro Porque simplemente tienes que saber qué es la calle Claro Tienes que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde Tienes que aprender a relacionarte con la gente Claro Y tener presente Que nosotros mismos somos la gente Mano pa' arriba, guau Gente de zona Y el coforevería en el sándwich Mano pa' arriba Mano pa' Así es como funciona Aquí embarga la patada Aquí No hay que eliminar Si ya está de moda Que yo soy el animal Quien guarda la patada Que yo guarda eliminar Si ya está de moda ¿Sabes qué? Yo soy el animal Cantera Dice que cuando canto las mujeres salen Que es tremenda cola y una piel de afuera Que soy número uno y no me meto en balacera Lo sabe Por eso vengo Por eso vengo aplicando sentencia A ver con la mano pero al final del mundo te la aplico no pago Represivo 100% yo es plomo Lo que he logrado lo he logrado solo Jueguen con la cadena de que ya vengilo el mono, recuerdo Mira, me escucho en el coro Aquí en Vargas Guatá, un Vargas Lina Si ya está de botar, que no soy el animal Aquí en Vargas Guatá, un Vargas Lina Si ya está de botar, que no soy el animal Dice que cuando gato las mujeres salen Que es tremenda cola y una pila de gente afuera Que soy número uno y no me meto en balacera No saben qué cuartera Mira Dice que cuando gato las mujeres salen Que es tremenda cola y una pila de gente afuera Que soy número uno y no me meto en balacera No saben qué cuartera Por el momento, yo soy el líder de este movimiento Poniendo bomba, corazón y talento Es que tú sabes que me sobra sentimiento Para activarte el evento Dale, no te devale Que te caliento los metales Tú lo sabes Ya todo el mundo sabe que somos los animales Dale, no te devale No te devale Que te caliento los metales Tú lo sabes Ya todo el mundo sabe que somos los animales Pa' aquí te va Pa' aquí te va ¿Quién te lo diría? Tengo libertad en todo 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 ¡Suscríbete al canal!